Felicitarlo por su ardua labor en esta gran misión que tienen ellos con nuestros niños, niñas y adolescentes en este proceso de aprendizaje que es una labor ardua en su proceso. Es saltar su labor a través de las redes sociales para incentivarlo más a que sigan siendo docentes comprometidos con nuestros niños de la ET Guajirón. Maestros como tú.